Venga Espíritu Santo Espíritu de Dios, aviva mi ser Renueva mi vida con tu poder Espíritu de Dios, abrázame día a día Inunda mi corazón con tu gran poder Envíame tu amor, envíame tu paz Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Envíame tu amor, envíame tu paz Envíame tu luz, Espíritu de Dios Solo Él puede cambiar tu vida Solo Él puede llenarte Espíritu de Dios, aviva mi ser Renueva mi vida con tu poder Poder Espíritu de Dios, abrázame día a día Inunda mi corazón con tu gran poder Envíame tu amor, envíame tu paz Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Envíame tu amor, envíame tu paz Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Envíame tu amor, envíame tu paz Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Y alegría en tenerte conmigo Y alegría en tenerte conmigo Envíame tu luz, oh Espíritu de Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh